¿Qué está pasando con nuestros hijos y la tecnología? A ver, el fenómeno es absolutamente generalizado. Andá a comer a cualquier restaurante. Cuando yo salía a comer con mi hijo más grande, cuando era chiquito y no existían los celulares, cenar afuera con un nene chiquito era un lío. Nico, no corras, Nico, no hagas ruido. Le lleva para dibujar. Hay gente grande. Ahora vos vas a cualquier restaurante, ves a las parejas muy cómodamente charlando, los chicos cada uno convenientemente anulado con su celular o tablet. ¿Qué palabra que usás, Charla? Y a ver, porque si no están tan bien con... Bueno, claro. También. Ese es el otro punto, ¿no? Pero me gustó la palabra que utilizaste. El problema arranca con los adultos. Anulado. Anulados, anulados, anulados. Anulado, hipnotizado. Imagínate que yo al venir al estudio tenía que venir con un nene chiquito que tenía mi cargo. Sería difícil estar al aire, me demandaría atención. Si le doy para que se entretenga un autito, a los dos minutos me demanda de nuevo. Le doy un muñeco, cinco minutos. Yo le doy un celular y puedo estar acá con ustedes tres horas, que el nene va a seguir así, el famoso chupete electrónico, ¿no? Chupete electrónico, pero no solo va a estar totalmente cautivado por un tiempo indefinido, cuando después se lo quiera sacar, no se lo voy a poder sacar. Exacto. Bueno, pero también vos, Santiago, decís que hoy no necesito una universidad, sino que con Google podrías aprender más que en la universidad. También tiene cosas buenas. Hay que ver a qué edad. No, no, por supuesto. No reemplazaría a la universidad por Google, pero sí la tecnología tiene un montón de cosas espectaculares. Y es muy importante poder aprovechar todo lo bueno sin quedar atrapados en la trampa de la tecnología. Y conocer cuál es la trampa. Bueno, déjame ponerte un ejemplo de un terreno bien diferente. Les hago una pregunta, tal vez los descoloque. ¿Para qué sirve una aplicación de citas, una aplicación de dating? Para conocer a alguien. Para conocer a alguien, para machear. Para correr peligro. Para correr peligro. Bueno, yo les voy a decir, ¿para qué sirve? Espero cambiar con esto la manera en la que ven las apps y los dispositivos para siempre. ¿Para qué sirve una app de dating? Para que la gente nos venda más cosas. Para que gane plata el que hace la app de dating. Claro. Entonces, pensalo de esta manera. Si vos formás pareja, dejas de ser cliente. ¿Cuál es el interés de la aplicación? Que sigas buscando. O que busques. Que busques. Ellos ganan plata cuando buscás, no cuando encontrás. O sea, que las aplicaciones están hechas para generarnos adicción. Están hechas para lograr los fines que persigue aquel que las hace, muchas veces en contra de nuestro propio bienestar, o nuestra propia salud mental o nuestro propio proyecto personal. Entonces, ¿para qué sirve una red social? Lo mismo. ¿Para qué estés todo el día mirando la red social? Entonces, no esperes... Bueno, TikTok, con el algoritmo. ¿Cómo combatimos eso? Te van dando videos que a vos te gustan permanentemente para que pases horas mirando. Ese es un muy buen ejemplo. O sea, vos empezás a usar TikTok. Si nunca lo usaste, los primeros tres o cuatro días te muestra cosas completamente extrañas. Decís, pero ¿por qué me va a interesar a mí esto? ¿Qué está haciendo? Te está midiendo. Te está midiendo. Te está midiendo. ¿Cómo funciona tu cabeza? Yo estoy re asustada con lo que me ofrece a mí el algoritmo. Te digo, estoy re preocupada. Pero ahí me das cuenta lo mal que estoy con lo que me ofrece el algoritmo. Es tu verdadero yo. Pero igual pasa... ¿De verdad? ¿No por qué me está ofreciendo todo esto? Evidentemente está viendo algo el algoritmo. Es lo que me mostraste. ¿Por qué me está mostrando esto? Una de las mayores pruebas de un adulto es mostrar la lupita de Instagram. Claro. La lupita de Instagram dice más de vos que revisar a tu psicanalista. ¿Cómo, cómo? Qué loca. Sí, Ojito dice que a mí me vienen todas chicas desnudas que algo debo haber hecho. Ay, no. Basta, por favor. Eso puede hablar. No sé qué me pasa, de verdad. A mí me hackearon el teléfono. Eso que decías de anular a las criaturas de alguna manera me parece súper interesante y fuerte el término. Y también me parece que pasa que, por ejemplo, ¿no? A cualquier madre o padre llega a la casa, está a mil que viene de trabajar, que la plata no alcanza, que el quilombo, que ya sabemos que este país, que pueden parar, te tengo que venir a comer, todo. Decís, mirá un segundo el celular. Ay, sí. Total, estuvo todo el día en el jardín. Un ratito, que la mire un ratito. Un ratito, ese ratito para poder cocinar. Sí, para poder respirar. Y vos después decís, pará, le saco el teléfono. ¿Cómo es tanto? Te dije 20 minutos. ¿Por qué no querés media hora? Te lo gajo la criatura. Dame, llamé y vuelve a hablar. Se lo sacás. Y la criatura, a mí me parece, que tu hija, tu hijo, empieza a tener como otro tipo de personalidad tienen los chicos ahora, después de vivir así. O nosotros menos paciencia, no sé por dónde pasa. Pero hay algo que es distinto. Todas las respuestas son correctas. O sea, cuando vos te acostumbras, o sea, yo subo mucho material a Instagram y a TikTok. TikTok te muestra la estadística de la retención de los videos. A los dos segundos. Sí, tal cual. Dos segundos. No te estoy diciendo diez segundos. A los dos segundos, la mitad de la gente ya salteó. De hecho, al final debe llegar al 20, 30%. Al final llega entre 20 y 30%. Lo cual, entonces, podemos deducir que baja la capacidad de atención de los chicos y de los grandes. Cuando vos te pasás cuatro horas por día consumiendo contenido a un ritmo de cambiar cada dos segundos, ¿cómo hacés, por ejemplo, como docente, como madre, como padre para capturar la atención de un chico por un periodo prolongado? Y esto, si bien pasa con los adultos también, porque muchos de los que me miran a mí son adultos y no chicos, y también miran dos segundos, es mucho más serio cuando vos lo hacés desde edades tempranas. Nosotros, que nos criamos en un mundo analógico, hay muchas cosas que ya las tenemos incorporadas. Te pongo un ejemplo de otra índole. Si vos me decís ahora que me vaya del canal cómo ir a, no sé, a Chacarita, yo puedo pensar, ok, salgo, voy por Fitzroy, doblo en Córdoba, agarro, no sé, Jorge Newby es contramano, pero yo tengo un modelo mental de la ciudad en mi cabeza. ¿Por qué la tengo? Porque aprendí a manejar antes de que existiera Con la guía física. Claro, si vos salías y no tenías el mapa mental, yo no podías chequear la física cada dos minutos. O saber qué colectivo tomarte o preguntar. Sí, pero también la capacidad de mirar alrededor. Hoy la hacés con Google Maps, es verdad. Los chicos que aprendieron a manejar post-Google Maps, lo único que saben es en 200 metros gira a la derecha. Sí, por supuesto. No necesitaron incorporar. Si por la razón que sea vos les apagás el Waze, están perdidos. Si tuvieras que hacer una listita de las cosas que perjudica a los chicos, vamos a puntualmente hablar de ellos, el tema de las pantallas. Sería dificultad en el aprendizaje. ¿Qué estamos viendo? Porque, digamos, esto es nuevo. Estamos viendo recién ahora los efectos de la exposición a largo tiempo. Mira, lo que se está viendo es mucho crecimiento en un retraso en la adquisición del lenguaje. Los chicos empiezan a hablar después. Sí, claro. Más tarde. Con bastante dificultad. Vos ibas antes a un acto de sala de cuatro, chicos de cuatro años, actuando en una fiesta del 9 de julio. Casi todos los chicos hablaban relativamente bien. Hoy la proporción de chicos que tienen mucha dificultad de los cuatro años para hablar no tiene nada que ver con lo que pasaba apenas 10 años atrás. Segundo, capacidad de prestar atención por periodos prolongados de tiempo. Y si querés, lo más preocupante de todo, un poquito más de mayor edad que la primera infancia, es ataque de pánico, trastorno de ansiedad y depresión. Todo esto es producto de las redes sociales enfocadas exclusivamente en la imagen y la apariencia física. Esto está siendo demoledor y lo ves también en muchas de las grandes estrellas de la música, jóvenes de altísima exposición. Sí, sí, lo vemos todos los días esto. Era una cosa completamente fuera de lo común. ¿Qué tiempo sería el adecuado para que, digamos, permitamos, porque tampoco les podemos sacar las pantallas, son parte de, inclusive de su manera ahora de vincularse, ¿no? Y de todo, o sea, de estudiar. ¿Cuánto tiempo? Dejame, como quería ser Mauricio, mostrarte la contracara. Hoy la tecnología puede hacer cosas asombrosas. En mis redes, en este preciso momento, yo estaba mirando antes de entrar al aire, hay un incendio, se están matando todos en los comentarios, porque puse un video que había subido, hablando en una columna, respecto de si convenía estudiar inglés o estudiar inteligencia artificial. ¿Por qué esa discusión? Porque ya hoy, muchos teléfonos, otra persona puede hablarte en otro idioma y vos lo escuchás en castellano. Y vos le contestás en castellano y el otro te escucha en su lengua. Claro, pero lo que hace en tu cerebro que aprendas un idioma... Esa es la discusión. Claro. Esa es la discusión, porque a la vez aprender un idioma son miles y miles de horas. No es un aprendizaje, no es dos más dos, cuatro. Tenés que estar años... Y de atención, y de asociación. Esa es la discusión. Nos apoyamos en la tecnología que puede hacer cosas asombrosas que antes no podíamos hacer o seguimos trabajando por nuestros propios medios prescindiendo de la tecnología para mantener nuestras habilidades. Y la respuesta no es ni blanco ni negro. En muchas cosas vamos a tener que decir, mira, por más que la inteligencia artificial pueda hacer esto por mí, quiero seguir haciéndolo yo. Porque quiero... No quiero ser... Sí, pero tenemos que saber que estamos expuestos a esto. O sea, que esto está pasando, porque no nos podemos hacer malos, tontos, con respecto a lo que estamos viviendo y la tecnología. Y... ¡Gracias!